Bueno, ha tenido un impacto importante. Salimos con unas estadísticas que se perdió a raíz de estos aumentos en 7 millones de pasajeros, la posibilidad que podía haber viajado al país. Y realmente, en un momento que estábamos con una recuperación muy fuerte, sobre todo en Colombia, tanto en México como internacional, volver a una IVA tan alto, pues ha tenido el impacto que nos preocupaba que iba a ocurrir, que han sido menos pasajeros que han podido volar. Vamos por muy buen camino. Ya al final del año pasado se hizo público una cooperación entre el sector con el gobierno, tanto de las líneas aéreas, aeropuertos y el gobierno, que yo creo que es un ejemplo para seguir, no solo en Colombia, pero en toda la región, donde hemos colaborado con la intención de mejorar la conectividad, para mejorar la capacidad, mejorar la eficiencia y que podamos brindar un servicio que el pasajero se merece, tanto a nivel de línea aérea, aeroportuario y los servicios que brinda el gobierno. Hasta el momento ya estamos trabajando en la implementación de varias de esas recomendaciones. Dentro de este año esperamos implementar entre 6 y 7 de esas recomendaciones. Son muchos de, inicialmente es un tema operativo para mejorar la eficiencia en tierra, procesos, procedimientos, pero bueno, es un trabajo que van a ser unos cuantos años de implementación porque son iniciativas que sí requieren recursos, esfuerzos y tiempo, pero yo creo que en el caso colombiano de aquí en El Lodado vamos por buen camino. Para trabajar también estamos trabajando con la fuerza aérea para agilizar más el espacio aéreo del paranquero, que es crítico en reducir los tiempos, también reducir el consumo del combustible, que eso tendrá un impacto positivo en la emisión de CO2. Que en varias iniciativas aquí estamos trabajando para mejorar la experiencia, reducir el tiempo y también reducir las emisiones de carbono.